Cuando tenía seis años, mis padres me regalaron un pianito de juguete con el que yo sacaba las melodías de los dibujos animados y de películas que yo veía de oído. Entonces a mí aquello me gustaba, me gustaba tocarlo y le pregunté a mis padres dónde podía seguir aprendiendo música. Entonces ellos me hablaron del conservatorio, allí en mi pueblo, en Cabra. Mi padre tenía un tatarabuelo que tocaba el violín de forma semiprofesional, amateur, pero lo tocaba, por eso mismo elegía el violín. Recuerdo que cuando venía del colegio, lo único que deseaba era coger el violín para mejorar, para tocar, practicar y tocar delante del público, que es lo que a mí me gusta. A la edad de diez años, pude dar a mis primeros conciertos un recital con piano, yo como solista, tocando ese recital de memoria, y a partir de ahí he tenido la oportunidad de ser contratado por orquestas profesionales y no profesionales. Llevo muchos años preparándome y estudiando día a día para poder entrar en la Manhattan School of Music. Fui preseleccionado con tres mil alumnos más de todo el mundo y finalmente, tras una prueba final, la que tuve que mandar otra vez a una grabación, el día uno de abril recibí la noticia de que había sido emitido en dicha escuela. El coste total para estudiar allí, en la Manhattan School of Music, es de 68 mil dólares este primer año. A mí ellos me concedieron una beca de 30 mil dólares. La gente me sugirió que hiciera un crowdfunding, que había gente solidaria que me iba a ayudar y que podía sacar bastante beneficio de eso. Entonces, así lo hice y de momento la verdad es que voy bastante bien, estoy muy sorprendido de la solidaridad de la gente. En la escuela cursan estudiantes de 57 nacionalidades y españoles hay solo un 0,64%. Aparte de recibir clases de unos grandísimos profesores a nivel mundial, eso es obvio, solo por el nombre de la escuela, yo siempre he pensado que una ventaja muy grande es el estar rodeado de gente competitivamente genial, cuyas aspiraciones son iguales que las mías, de llegar a ser solistas y de llegar a lo más alto. Eso es una ventaja muy grande ya que a mí personalmente me motiva y me hace crecer y querer aspirar a ser mejor.